Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy GZAB y vamos a comenzar un nuevo juego que se llama Mulaka Este juego fue desarrollado por mexicanos, por un mexicano me parece Y está basado en la cultura tarahumara Entonces me hizo buena idea porque además es un juego de aventuras y de explorar y de peleas Para salir un poco de los juegos lineales que habíamos estado jugando en el canal Y normalmente el juego los pongo en inglés Pero pues aprovechando que esto es basado en la cultura tarahumara y México Vamos a ponerlo en español Porque me parece que está... O sea, está en... O sea, el sonido es una lengua indígena, entonces... Los subtítulos por aquí estén en español Porque bueno, esto es un juego... Comenzar Vemos la historia Música 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 K El Seporipobo 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 en la derecha hay un medidor y me muero si me caigo ahí, o no? como que te dice donde ir cosechar, poción del alma, aloe, ah puedo agarrar más adquirido? digo de aqui pa onde? ah no pues ahi vengo puedo cachetar todos los que se- ah ya juntas varios y haces una pocion 4 la poción de la me falta uno cosecha, ahí está muy bien vamos a ver la visión su curuame su curuame va a ser como un chamano x ataque fuerte interesante ay que paso no vi me caí a ver este es el ataque fuerte no se quería ver inventario lleno ups bueno aquí le pego que dice recolecta korima bien 20 korimas pero fuerte que es esto es magia esquivar con el nuevo enemigo dice rite y diva estos vistas drogas cuadrúpedas invisten a sus enemigos una fuerza imparable debido a su peso sus ataques son muy poderosos pero fácilmente esquivables no lo esquivé ay vieron que bien esquivé como lo mato que con el golpe fuerte le di por detroit y como uso una poción para recuperar con este ah miren hace un bailecito baile típico antes de recuperarse esquivar y que este es el estudio es la visión super buena que será ese punto rojo un malo ah si ah el cabrón es una uy y pequeños mueran 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 vamos korimas 20 korimas digo korimas marcan los malos ay marca también la distancia a ver mueve por orden para no perderme no se que tan largo es este juego pero hay un un mercadero que es esto mi papá sabe muchas cosas acerca del mundo es la persona mas lista que conozco pero no sabe como hacer esto ah ahora la la vengüeta yo soy toda una experta la vengüeta esto que dice señor pese a que haya piedra en lo alto de la colina en realidad es mucho más que una simple roca ha estado presente por años en medio del incierto cuenta la leyenda que solo aquel que sea capaz de conseguir las tres piedras míticas que alguna vez formaron parte de ellas se ganará el derecho de ir más allá de las dunas al lugar donde los mortales puedan andar con los envidiosos tu eres un tsukuruame no deberías poder ver todas las cosas que están ocultas con ese ojo tuyo que todo lo ve así es señor soy un tsukuruame y usted guardale juego ah muy bien ay juego guardado no vi que estaba atacando está parado muérete una calavera araña y tú que dices señor venado correr ZR entonces tengo que encontrar las tres piedras vamos a ver que hay por ahí ¿me quita algo? no solo corre muere ay a ver ¿y podré saltar mientras corro? sí ay uy pensé que no iba a lograrlo oh no oh my god malos malos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? es una bola maligna vamos a las grancillas ¿y por qué me pones que visión se curó a mí? ah se dice el HP de cada uno ya la logré ¿no? ah no ya le doy más bolas me doy está pegando finisher ¿cómo? no vi cómo era el finisher poción del alma ¡ah! qué pendejo por estar por el juego que me engañó no vi cómo era el finisher bueno lo hice perfectamente para que no le pegara qué estúpido ven aquí papacito parece parece como un ¿cómo se llama? un escarabajónico rinocerote bueno el finisher lo pude hacer ya que ya que lo maté una gallina una lagartija ¿qué es eso? aquí por aquí si rompo esto ¿sale algo? ¡ay! me da el dinero ¿Korima? 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 ¿Korima dije? ya me viste que comienzo ven aquí chiquito ¡ay! ¡lo quería saltar! no puedo saltarlo no está estoy cortando las piedras para ver si hay algo más ¿tú qué dices, niño? mi papi nos convenció de que vinieramos a hacer malayuca dice que aquí podemos comprar ¿qué? si, culi y tenéis consejo va a ser muy insistente me di para acá desde que mi mamá dijo que iba a tener un hermanito no la verdad no la entiendo me gustaría regresar a casa lejos de este calor ¡ay! ¡oh! y me pide brillar a lo lejos pero ese faizán lo agarró intenté taparlo pero es demasiado rápido para mí en cuanto recupere el aire intentaré perfeíquilo otra vez un faizán era entonces faizán ven aquí bueno, primero mató a este pozo ¡ay! ¿por qué él se puede pasar? ¿qué era eso? ah, energía por aquí es que no entiendo ¿esta cosa me mata? sí, ¿no? fue como es como agua turna a ver, voy a correr para que trapa al faizán ¡ándele! no, por favor no me hagas daño toma, a cambio de tu misericordia te daré este artefacto que encontré mientras corría por esta zona gracias ah, es una de las piedras no siento ya no tengo nada más para darte pero quizá mi hermano puede ayudarte él vive en la puerta oeste de acuerdo señor faizán gracias ¡ay! lo asusté voy a ver voy a ver si no hay nada más para acá hay algo ahí arriba ya viene interesante pero bueno amigos para no hacer tan largo el video así que vamos a dejar el primer episodio de Mulaka muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo Baba Ivana no hay nada más para darte 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 no hay nada más para darte